Se me ocurrió hacerme una pregunta, simple curiosidad, si dejo tres helados bajo el sol, ¿cuál se derretirá primero? ¿El de fresa con cobertura de grana de colores? ¿El cono de crema con trocitos de chocolate? ¿O el helado de naranja? Algunos amigos me pedían que por favor apagara la cámara para poder quedarse ellos con los helados, pero como tenía mucha curiosidad, decidí dejarla encendida y esperar el resultado. Bueno, lo estás viendo. ¿Te diste cuenta que la cámara está acelerada? No lo suponía. El de grana coloreada se desplomó a los pocos minutos. Yo creí que el de naranja sería el primero, pero ya ven que las apariencias engañan. La batalla en la recta final fue entre el cono de crema y el helado de naranja, pero el naranja se despedazó primero. Por lo tanto, el cono de crema es el helado que más resiste hasta derretirse bajo el sol. Esta es la respuesta a mi pregunta. Una pregunta que traje hasta Nickelodeon, por simple curiosidad.